Gilbert Alvarado Barquero es un joven de 21 años, vecino de Zabalito de Cotobrús. Su pasión por el deporte y las artes marciales nació hace año y medio, disciplinas como el chaikán, jiu-jitsu y el kimboxing. El primer evento del que formó parte fue en marzo del año en curso en la ciudad de Panamá, en kimboxing y MMA, donde logró la victoria. En abril participó en el torneo de chaikán jiu-jitsu, donde logró dos medallas, una por sumisión y la segunda por puntos. El chaikán jiu-jitsu es un arte marcial que abarca una variedad amplia de sistemas de combate modernos, basados en la defensa sin armas de uno o más agresores, tanto armados como desarmados. Las técnicas básicas incluyen principalmente luxaciones articulares y además golpes, patadas, rodillazos, esquivas, empujones, proyecciones, derribos y estrangulamientos. Ahora este joven se prepara para competir en el torneo panamericano, que reúne diferentes países. Se llevará a cabo en Panamá el 15 y 16 de junio. Gilbert es un representante más de la delegación de Costa Rica, que reúne cinco provincias, siendo el único representante de la zona sur del país. Le deseamos la mejor de las suertes a estos grandes deportistas que se encargan de dejar en alto el nombre de nuestro país.